Los foros de Roma inauguraron este miércoles un nuevo espacio para exponer por primera vez los restos más antiguos encontrados en el lugar. La arqueóloga y responsable de la exposición, Roberta Alteri, explica que los hallazgos como antiquísimas tumbas, ánforas o dados rituales estaban hasta ahora custodiados en almacenes cerrados al público. El depósito se encuentra en la denominada Vía Nova a las faldas de la histórica colina del Palatino, en concreto en tres cantinas que hace dos milenios pertenecieron al fastuoso complejo palaciego del emperador Tiberio, el segundo de la historia romana. Esta colina representa el corazón mismo de la romanidad, donde nació aquella civilización que se convirtió en imperio, aunque se tiene constancia de asentamientos humanos ya desde la Edad del Hierro. La visita a esta exposición inédita, que se divide en tres espacios, será posible cada viernes en tres turnos y estará incluida en el precio del billete.